Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalem Vamos a continuar con Watch Dogs Chicos, y nuestra temática de hackeo Pero Tenemos un tema Bien rarito La verdad, ahí nos marca Como que un sitio de interés O un sitio de hackeo, o lo que sea Pero Pero no tenemos Mayor información al respecto Fíjense Que ahí hay otra cosa Que me dice que la puedo recoger Y ese es un policía Pero no entiendo mucho De qué va esta misión, la verdad Find key data In embarking center We're looking for La verdad, la misión es encontrar El archivo Voy a guardar Cualquier tipo de pistola, la verdad que tenga Pero fíjense que está Allá abajo Sen, déjate de molestar Por favor, hijo mío Entonces Ok, entonces Este es Subterráneo Ya creo que entiendo Por donde es Ok Me acabo de dar cuenta De eso Así que voy a correr Simple y anamente Si es que encontrar A una persona que tiene Platita suficiente Le voy a robar Porque Queremos Show me the money De todas maneras Ya tenemos 10.000 Es bastante Pero un auto cuesta Bastante más caro Y probablemente Vamos a querer ropa O cosas por el estilo Antes de querer un auto Entonces Si se dan cuenta Esta información Esta Guarda Espaldeada O como quieran llamarla Por mucha gente Entonces Tenemos uno ahí Otro ahí Tres personas No sé si mucha Pero tres personas Y tienen Una puerta Abierta Así que Voy a intentar Está en el teléfono El tipo Ahí está la información Y estos tipos Están dados vuelta Tal vez Sea Tal vez No sé Tal vez sea fácil Entrar No me ha visto 106.000 Se fue a esperar Un ratito El tipo No se va a quedar Mucho rato ahí Y así Quisiera esperar Que se mueva Hacia allá Y yo poder sacar La información Sin que Sin que Él se dé Cuenta No quiero Generar Buya Ni nada Por el estilo Podría usar La pistola De Tracer Esa como No sé Como se llama Pero Esa pistola Que lo que hace Es Ok Muerto Teníamos La misión Completa No Voy a usar El Tracer El Tracer Si no me equivoco No sé Si estoy Diciéndole Bien El nombre El Tracer Es Esta Mistolita Que No queda Entonces Vamos a Querer Nuevamente Entrar Pero Esta vez Voy a Entrar Un poco Más Agresivo Ya Que Ah Ya Robé La Información Yo no quiero Ninguno De esos Autos Probablemente Este Si lo voy a Querer Entonces Ya Bueno Ya Robé La Información Me Puedo Ir Todo el Mundo Me va a Robar El Auto Pareciera Que Nadie Es Inmuta Osea Nadie Me importa Nada Para Mi Es Mejor Así Que Da Igual Vamos a Dejarlo Ahí Ese Es Es Un Research Point Eso No Tiene Importancia Esos Son Los Vax Plata Que Obviamente Vendrían Bien Esas Son Misiones Secundarias Si Nosotros Estamos Acá Tal Vez Sea Una Buena Idea Ir Para Allá Estamos Bastante Cerca Así Que Osea Bueno Más Cerca Que El Otro Sitio Así Que Vamos A Ir Estaba Bastante Bueno El Juego Chicos Probablemente Como les Digo Siempre Siempre Hay Osea A ver Hablemos Seriamente Los Juegos Son Repetitivos Todos Pero La idea Es Que Cada Uno Encuentre Su Modo De Entretención Y Su Forma De Pasarlo Bien Y Sinceramente La Historia En Si Me Parece Un Coherente No Digamos Que Es Un Guión De Maestro Porque No Lo Es Pero Pero Es Entretenido Y La Verdad Que Te Llega Un Mundo Y Inmersa En Un Mundo Bastante Amplio No Se Si San Francisco Sea La Ciudad Más Grande Que Hay Porque No Lo Es Chiquita Es Una Isla Ustedes Lo Como Es Una Ciudad Para Turistas O Gente Que Tiene Mucho Dinero Y Yo Sé Que Esto No Tiene Nada Que Ver Con Lo Que Estamos Haciendo Pero Se Los Comento Como Un Tema De Cultura General No Se Si Es Bastante No Se Cuantos Kilómetros Serán Probablemente No Es Tan Grande Como GTA Que GTA La Ciudad Es Enorme Pero 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 Es Interesante Entonces Necesito Llegar Allí Arriba Fíjense Que Me da El Lugar Osea Me voy A intentar Por Acá Que Creo Que Si Puedo Así Que Todo Está Cerrado Ok Eso Indica De Que Obviamente Hay Otro Sitio Que Es El Que Está Comunicándose Con Él Así Que Vamos A Bajar Y Vamos A Ver Ok Este Es El Sitio Que Se Está Comunicando Con Con El Tema Por Ejemplo Al Al A Los Hackeos Y A Las Vistas De Cámaras Y Todo Eso También Está Bien Logrado A A Parece Que Está Súper Bien Logrado Así Que Me Gusta La La Que Lo Paso Bastante Bien Entonces Bueno Ya Hackeado Por lo Menos Ese Sistema Y Ahora Ya Podemos Ingresar Al Otro Lo Que Les Comentaba Bueno El Sistema De Hackeo Y El Sistema De Vista Global Y Las Oportunidades Que Te da El Juego Son Bastante Buenas O Supuestamente Debería Debería Poder Hackear Esto Pero Aún Si Con Locked Así Que Voy A Ver Que Es Lo Que Paso Pareciera Que No Es Solamente Un Sistema De Seguridad Sino Que Hay Más Que Vamos A Darnos Un Poco La Vuelta Y Chequear El Bypass Y Todo Ok Entonces Esto Ya Lo Hemos Visto Cuando Iniciamos El Juego Tienes Que Hacer Calzar Estas Tuercitas Que Lo Que Hacen Es Dirigir La Información De Alguna Manera Ok Esto Si Está Un Poco Raro Pero Vamos A Ver La Ver Que Parte Parte Acá Siga Así Por Lo Menos Esto Es Lo Que Creo No Estoy 100% Seguro Entonces Pareciera Que Hemos Entrado Al Ok Ok Tiene Un Tiempo Me Quedan 27 Segundos Para Hackear El Sistema Y Ese También Tiene Un Tiempos De Sesión Ese Ese Está Mal Así Que Voy A Tener Que Hackear Probablemente Tiene Tiempo De Secuencia Ahí No Se Reset O O Se Reset Comenzamos De Cero En Vamos A Hacerlo De Nuevo La Verdad Voy A Tirarlo Así Ehm 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 Entonces, no me deja hackear Ahí... Ok, cagamos de nuevo Voy a intentar de nuevo No sé por qué sin querer Admití la llamada O sea... Agarré esa llamada Entonces, pareciera que esto es por acá O sea, eso es lo que entiendo Y... Pero fíjense que esa frecuencia No me la dejan No me la deja Pasar por ahí Entonces, se va a hacer un rebote En un tiempo estimado pequeño Y ese es... Ese debería ser... La secuencia No, no me deja No puedo, fíjense ¿Por qué motivo? No lo sé Supuestamente Supuestamente entra ahí Pero está sellado Está cerrado No, no sé Eh... Veamos, veamos Pensemos un poco Eso es fácil Eso es fácil Eso es fácil, la verdad No voy a usar... Es que no sé si usar ese De inmediato Pero pareciera que no es posible O sea, pareciera que Necesita sí o sí Eh... El otro Ah, qué mierda Eh... Y ese gallaga Tal vez me gustaría asociarlo al otro Eh... No sé si se puede La verdad Vamos a ver Aún sigue con código de seguridad Eh... Pero fíjense que ahí sí se abre Entonces... Debería dejarnos Por consecuencia Hackear el sistema Pero fíjense que no te deja O sea... Por lo menos ahí no te deja No, hoy tengo 30 segundos Y... Ajá, ahí está Es el de ahí arriba, chicos Y... Este... Ah, ese pierde la frecuencia Fíjense, ¿vieron? Entonces... Tal vez sea el... Esto así Ajá, ahí está Entonces ahí hackeé ese Hackeé el otro Y... Ya puedo hackear ese Ok Genial, le hemos logrado hackear todo Estuvo bien... O sea... No sé si... Oh... Qué difícil Pero sí Estuvo complicado Eh... Se me pasó el... Y estoy corriendo... Dado vuelta Pero bueno Lo logramos Eso es lo importante Entonces... Esos sistemas de hackeo Y todo eso lo hacen Más entretenido Te hacen pensar un poco Y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí estamos hackeando un CT Entonces aquí... Eh... Supongo que... Puedo hackear... O sea... Entonces... Voy a agarrar esa cámara Y me voy a mover de la cámara Y... Necesito hackear eso Bueno... Eh... Pero... Mira... Sinceramente... Eso de ahí es un email solamente Entonces... Que? Era leer el mail No lo leí muy bien La verdad que no... O sea... No me pareció en algo Del otro mundo Voy a ver qué es lo que nos han dado Fíjense que allá viene un platudito Uno con platita Entonces voy a... Espérense un segundo, necesito bajar un poco el volumen de la música Entonces apague la música la verdad Porque no sé si la voy a activar la verdad Por el momento genera como que un poco de molestia No sé Igual me van a molestar con el canal copyright Y estos puntos de interés son Operación Y esos son los mismos Y eso es lo mismo exactamente Entonces tenemos que ver qué es lo que hay Entonces esto, fíjense que aquí O sea, ya estamos en progreso de esa misión Hemos avanzado y tenemos también esa otra misión En progreso que también hemos avanzado Y después tenemos estas otras misiones Pero bueno, obviamente Primero voy a dedicarme a una Y me gustaría ver qué es lo que podemos elegir Eso es bastante genial Con el tema de la policía Pero también es bastante genial esto, por ejemplo Ya no lo puedo dar a ese, así queda lo mismo Esto que hace Esto tampoco lo puedo dar Porque pareciera que no tengo los puntos necesarios Entonces ninguna de estas cosas son Importantes O sea, no puedo darle a nada Así queda lo mismo Ok, voy a Simple y llanamente centrarme en hacer más misiones Y ganar más puntos Entonces, aquí hay algo Voy a ir acá Yo creo que esta es parte de la visión Son 9000 fans Y aquí son Tienen que ser mucho más 46000 Muchísimo más Pero ya me acerco a este Y voy a la otra Entonces esto nos va a dar acceso Al servidor de ellos De la gente que nos ha estado Jodiendo, por decir así Así que bueno, vamos a hacerlo Ok Se me rompió todo el auto Y a él no le pasó nada La verdad que tal vez Puedo prender la música Para darle un poco más de estilo Veamos, tal vez Había sacado la música Completamente Del tema Pero Esto lo va a subir al 100% Y esas son las Las voces, por decirlo Vamos a ir allá Esta operación Tampoco es que te dé demasiado dinero Te da poco O sea, no dinero Sino Fans Por decir así O followers Tengo 12000 de plata Pero Pero al final Bueno Es parte de la mierda Vamos a ver Igual es una misión naranja Así que Tarde y temprano Voy a tener que hacerla Hack Me voy a dejar un rato Para escuchar a conmigo ¿Qué pasa con esa flaca Que está allá Fíjense Eso es genial Entonces la tipa Ha roto el auto Lo va a hacer explotar Yo creo La policía va a ir Y le va a arrastrar Ah, está corriendo Fíjense la policía Fíjense la policía ¿Qué dice yo-yo? No he hecho nada Mataron a la tipa La mataron Entonces vamos a ir acá ¿Cómo matan así una tipa? Está bien O sea Ya Ella hizo un desastre Y todo lo que ustedes quieran Pero Matarla Un poco raro eso ¿Verdad? Sí